Miro y fijo a la luna, un deseo le pedí Salud para la fría que siempre creía en mí Por más de tener bajones se estuvieron ahí Ahora tú que haces lo que tienes me hagas feliz Sometimes, sé que por dentro estoy bien, estoy mal Negativo, positivo como el yin-yang Me esfuerzo y todo lo tengo, nada de todo en esto Solo hay que esperar un poco, pero Sometimes, sé que por dentro estoy bien, estoy mal Negativo, positivo como el yin-yang Me esfuerzo y todo lo tengo, nada de todo en esto Solo hay que esperar un poco, ahora sé que es profesional Es la énfasis, tal vez ya pensé que es la hipótesis Tuve errores y me confundí, el tiempo también lo invertí Pero es así como yo lo decidí Miro hace seis meses atrás, no creía nada No sabía qué hacer, ahora lo miro allá Le digo que el mundo no vamos a comer Porque va a ser así Perdió por los míos, con todos los míos siempre fue así Claro que confío, confío en mí, yeah Quizá no es el momento, lo siento Sueños, giras y eventos Viajar, mirar y ser yo Sometimes, sé que por dentro estoy bien, estoy mal Negativo, positivo como el yin-yang Me esfuerzo y todo lo tengo, nada de todo en esto Solo hay que esperar un poco, pero Sometimes, sé que por dentro estoy bien, estoy mal Negativo, positivo como el yin-yang Me esfuerzo y todo lo tengo, nada de todo en esto Solo hay que esperar un poco Te entiendo es una locura Sí, boludo Yo te diría que Un tema como un buen sentimiento Me pasa que depende mucho de qué está pasando ahora Si vos estás todo bien con tu vida El mayor sentimiento creo yo que tienes ahora Obviamente no sé por qué está pasando Pero digo, tipo en el sentido de Yo por lo menos el mayor sentimiento que tengo Es la pasión de lo que quiero Me parece que es el sentimiento más fuerte Que se puede expresar después, qué sé yo Hay mil cosas para hablar Pero esa pasión y ese sueño Aparte en esta fecha tan particular Me parece que estaría peor un tema sobre eso Pero por más que sé que lo lograré No dejaré de esforzarme Todo el día escribo, escribo, grabo melodías Mis mamas, pocos locos entenderían Sin límite mental su rigidez Yes, I hold you by Sueño giras, tocar el sol Salir delante, oscuriar Poder brillar una vez más delayed, las bibliotecas Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.